Finalmente fue aprobada con 75 votos a favor la cancelación de personalidades jurídicas de unas 25 organizaciones civiles sin fines de lucro en la Asamblea Nacional. Entre las canceladas se encuentra la CPDH, CODENI, la Red de Mujeres Empresarias de Nicaragua, REN, entre otras. Considerando que la solicitud de cancelación de personalidad jurídica es necesaria y que su fundamento se corresponde con el proceso establecido en la ley número 147, ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro y la ley número 606, ley orgánica del poder legislativo de la República de Nicaragua. Artículo 168, numeral 5 y el artículo 171, párrafo segundo, que no se opone a la constitución política ni a las leyes constitucionales ni a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua, se solicita la cancelación de la personalidad jurídica de las entidades relacionadas en esta iniciativa de decreto. Por su parte, el presidente del Parlamento Nacional dijo que hay algunas que se les canceló su personalidad jurídica, pero al tener actividad comercial pueden continuar su vida mercantil en base a la ley del MIFIC. Las que están en esa situación, se cancela la personería jurídica como ONG y ellos continúan su vida jurídica con su acción que le corresponde, su acción mercantil comercial dedicándose a lo que le corresponde en base a la ley de organismos empresariales y la ley del MIFIC. En esos casos vamos también en algún momento a presentar, pero queremos estar seguros, así como estamos seguros en este caso, porque los mismos representantes legales de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos han dirigido cartas diciendo que ellos están claros que tienen siete años de no cumplir con ninguna de las obligaciones que les corresponde con ninguna de las obligaciones que les corresponde a la ONG, porque ellos cumplen con las obligaciones que les corresponde como cámara empresarial en el MIFIC. Entonces, así mismo vamos a ver esas 29 para revisar y hacer una valoración de cómo podemos, si acaso hubiera alguna que no está inscrita, cómo podemos hacer, si es darle un tiempo perentorio, si es que la misma ley les dé la posibilidad de tener una continuidad sin solución. Al cancelarles nosotros su personería jurídica en gobernación, se le está evitando que esta organización empresarial o de ingeniero esté en ilegalidad con el Ministerio de Gobernación, porque ellos mismos, una vez que se integraron a cumplir los requisitos que le establecía el MIFIC, ellos ya no tienen ninguna responsabilidad con el Ministerio de Gobernación, salvo, salvo que tenga ingresos que vengan del extranjero, que los obligaría a registrarse como agentes extranjeros en gobernación. Noticias 12, Darlen Tellez.